Bueno, pues estaba haciendo unas pruebas con el Laser Slicer, es un add-on para Blender que podemos descargar desde esta dirección, aquí nos da otra dirección también, pero que va a lo mismo, y esto sería desde esta página, como digo, code, descargar en zip, o sea, comprimido. Lo llevamos a la carpeta de descargas, guardar, abrimos Blender y vamos a instalar el add-on, para eso vamos a edit, preferencias, add-ons, y le vamos a decir que lo instale directamente, o sea, a presionar aquí, le tenemos que dar la ruta donde hemos descargado el archivo, descargas, y en este caso se llama Laser Slicer Master Z, le decimos que lo instale, esperamos unos segundos y nos sale esta opción donde debemos marcar la casilla para que se active y ya de paso se queda fijo, si tenemos esto puesto ya se guarda directamente. ¿Dónde sale este add-on? Este add-on sale en el lado de la derecha, el panel de la derecha, letra N, en este caso ha salido al final del todo, Laser. Aquí tenemos una ventana con varias opciones, de momento vamos a lo sencillo que sería, primero, antes que nada, decir que los objetos para hacerle el laminado, lo correcto es que no sean huecos por alguna parte. ¿Qué problema hay con, por ejemplo, con la monita, con Susana? Que Susana en sí son tres partes, son tres piezas. O sea, si seleccionamos este lado vemos que tiene como un ojo separado, aquí el otro, y aquí el resto de la cabeza, que sería esto de aquí. Vale, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues simplemente unido, primero, a ver, voy a borrar esto, H, ocultar, para que se vea en un momento lo hago. Lo que he hecho es primero quitarle una vuelta de los ojos internas, sería X vértices, lo mismo aquí, X vértices. Y luego lo que he hecho ha sido unir esta parte de aquí con la parte, dijésemos, del final de los ojos. Para que se vea bien lo que voy a hacer es, control más, control más, control más, seleccionar los ojos, moverlos hacia adelante. Esto es solamente para que se vea aquí en el vídeo. Y es seleccionar esta parte con la parte esta de aquí y hacerle un edge bridge. ¿Vale? Decir que esto se puede mejorar y tal. Bueno, en este caso porque Susana viene así, o sea, viene separado. Edge bridge. Edge bridge. Y entonces los vuelvo a poner en su sitio. ¿Vale? Al H. Y ya tenemos la Susana sin agujeros, o sea, sin nada, sin lo que se llama non manifold. Este lo voy a borrar. He hecho lo mismo con este. Le he puesto una subdivisión, nivel 2. Y bueno, entonces vamos a por el laminado. Si lo hiciéramos así, saldrían 984 cortes. Y eso es demasiado. Entonces lo vamos a poner aquí al tope, que son 50. Y me salen ya 39 cortes. O sea, 39 láminas ya está bastante bien. Aquí le podríamos cambiar el color. Hay varios valores más a cambiar. Hay otra opción de separarlo por filas, pero vamos a ir viéndolo por partes. Hay que decirle en qué carpeta lo queremos guardar. Entonces le decimos. Yo, por ejemplo, lo guardo en la temporal. Perdona que tengo aquí. En temporal tengo algo. Vista. Lista. Ya tenía hecha de antes una cosa. Y no quiero que se mezclen. Blender Crash. Entonces, una vez tenemos solamente esto. O sea, subir este valor, porque en este caso 39 piezas hasta creo que son demasiadas. Y le damos a Slider. Esto va bastante rápido. Y lo que ha creado es un segundo modelo. Lo podemos ver aquí. Que dijésemos que es las láminas de corte. Este sería Susana. Vamos a correrla para este lado. ¿Y qué es esto? Esto en sí, si nos ponemos en modo de edición y selección de vértices, veremos que son vértices. Solo vértices. O sea, no tiene las caras hechas. Entonces, en teoría, al presionar la letra F, se tendrían que rellenar las caras. Si hubiera algún problema, porque claro, al ser vértices puede unir los vértices de arriba con los de abajo, se podría crear un problema. Sería crear primero una cara con la letra F. Que así en el vídeo no se va a ver, porque al dijésemos al posicionarnos, se va perdiendo la vista de la imagen. Pero ha quedado todo laminado. Pero bien. Esto sería, dijésemos, utilizando simplemente el tipo Maya. Para verlo bien, ya vamos a ir directamente a darle volumen. Solidificar. Vemos que ya se han creado y aquí unos problemas. Además, le decimos que el punto este sea cero. O sea, que vaya del centro hacia arriba y hacia abajo. O sea, va hacia los dos lados para que no haya ninguna distorsión. De todas formas, si se quiere poner el LBKitchens, mejor. Y aquí sería el volumen. O sea, mientras más le subimos, más le sube el valor. Esto a su vez, si por ejemplo fuera para un render. Sería simplemente añadirle un modificador en G-Split. Para cortar. Y que no sé dónde está aquí. G-Split y un suavizado. Sade Smooth. Y ya lo tendríamos para render. Ya digo, esto para render. Otra opción sería dejarlo en Flat. O sea, lo que es el LBK. Y luego partirlo. O sea, perdón. Voy a quitar. No. Sí, voy a aplicar. No sé si aplicar. Sí. Aplicamos el modificador primero. Luego, modo edición. Seleccionamos todo. Letra P. Y le decimos que lo separe por partes. Esto lo que ha hecho es que ha creado trozos. Del modelo. Según lo teníamos laminado. Se enciende, ¿no? Y esto nos puede servir para impresión. Impresión 3D. Y luego hacer montaje. ¿Qué otra opción tenemos con esto del láser? Vamos aquí. Lo quitamos todo. Está dentro. Vamos a volverlo a hacer lo mismo. A ver. No sé si ha hecho algún CT. No. Vale. Sin entrar en esto. Vamos a hacer la otra opción que me gusta. Que es la de convertirlo a curvas. Que sería lo mismo. 50 cortes. Y hacemos el slicer. Con el objeto seleccionado. Vamos a separar esto. Moverlo por aquí. Y ahora lo que vamos a hacer es convertirlo a curvas. Convert a curve. ¿Vale? ¿Qué pasa con esto? Que sale lo mismo que con el otro. Salen todas juntas. Entonces esto sería letra P. Y separar. Y ahora ¿qué es lo que tenemos? Tenemos láminas. Otra vez. Igual. Igual. Es igual. Sería lo mismo. No. En este lo que vamos a hacer es lo del contorno. Entonces. Estos son curvas. Y les vamos a dar volumen. Sería. Seleccionar aquí la opción esta de trabajar con la curva. Nos vamos a geometría. Y tenemos varias opciones. Una es extruir. Que sería ampliar esta zona. Sería esto un típico. Como unas cintas. Voy a ponerle un modificador de suavizado para que se vea mejor. Pero con cuidado que esto va multiplicando por cuatro. Y se puede colgar el ordenador si nos pasamos mucho. Entonces. Tenemos aquí lo que sería. Dijésemos en plan cintas. Simplemente con una extrusión. Se lo podemos quitar. Y por ejemplo darle un dip. Un dip. Lo que le daría sería. Volumen. Ya digo yo que con el modificador este. Va a costar. Pero bueno. Le subimos otra vez. De uno. Un dip. Dos dips. Y queda un pequeño fallo por aquí. No sé si he sido yo. Algún vértice montado. O algo que he dejado del modelo. Pero bueno. Esto sería más o menos el dip. O sea darle un volumen. O hasta se podría poner una forma. O sea añadir una curva nueva. Y darle la forma con esto. Pero bueno. Con estas cosas ya tenemos para jugar un rato. Le voy a dar un pequeño extrude. Y ahora tenemos como una especie de. De forma. Un poco plana. Y a la vez. Bueno. Aquí se ve. Ya digo. Se ve algún detalle. Algún fallo. Pero eso ha sido fallo mío. Que el modelo no lo he dejado bien. Y queda bastante bonito. Y esto. Pues en el momento dado. Podemos hacer lo mismo. Convertirlo. A malla. Hacerlo por partes. Y los siete partes. Y tendríamos lo mismo. Pero en. Con una especie de forma. Más. ¿Vale? Ya digo. Aquí hay un ligero fallo. Pero. Esto. Bueno. Ahora porque lo he convertido a curva. Pero esto sería seguramente. M. Bidistance. Subiendo un poco más. Nada. Vale. Y. Tendríamos la forma del objeto. La forma externa. Creo que está bastante bien. Y es muy sencilla. Y muy rápido. La descarga. Voy a dejar el enlace. Bueno. Ya lo dejaré en el vídeo. De momento nada más. Bueno.